¿Qué es el objetivo de la acción benéfica? Y hemos aprovechado para hacer lo que se suele decir un trabajo de entrenamiento de la competición Contentos que no ha habido ningún percance en forma de lesión que es uno de los mayores riesgos que tienen estos partidos Y bueno pues nos ha servido para acumular una carga de trabajo interesante para nuestros jugadores Y también ha sido muy interesante pues para dar minutos a jugadores del Fabril Que estamos con el ojo puesto también en ellos y siguiendo de cerca su evolución ¿Qué es el margen de estos dos acercados de una buena conclusión? ¿Qué es el objetivo de la acción benéfica? Del trabajo que se ha hecho en el partido porque ha habido cosas interesantes Lucas volvió a jugar de delantero centro como el otro día en Valencia Y también a la Real Seguridad parece que se está afianzando en ese puesto Y encima marcó dos goles y muy delantero Al primer gol y el otro va haciendo el margen ¿Se está convenciendo Lucas como referente ofensivo? Yo no necesito ese convencimiento porque ya lo dije desde el día que llegó Que para nosotros Lucas es una posición muy buena para él, muy natural la de delantero Quizá no es el delantero al uso que mucha gente pueda tener en la cabeza Pero en el fútbol moderno hay muchos tipos de delanteros centros Muchos perfiles de delantero que no son de medir un metro noventa Y de ser un jugador que tenga una posición muy fija en el área Todo eso va determinado con las características del juego del equipo también Y ya te digo no necesitamos que nos convenza nosotros Lucas por su posición Porque es un jugador polivalente que también puede hacerlo muy bien en otras demarcaciones Pero ya teníamos muy claro, yo le conozco muy bien del tiempo que estuve en Grecia Y que fuimos rivales allí, le he visto muchísimos partidos Y viéndole entrenar en el día a día pues teníamos clarísimo Que es una posición en la que puede dar un rendimiento muy bueno para el equipo Que es de lo que se trata Un refuerzo más para la plantilla, el último en llegar Esperamos que se incorpore lo antes posible y que llegue en buenas condiciones físicas Para que su adaptación al grupo sea lo antes posible Bueno yo he visto, he visto imágenes, he visto partidos de los últimos que ha disputado Tenemos información de que estaba entrenando aunque estuviera sin equipo en un club en Argentina Y bueno por eso te digo, expectantes también de ver que para poder valorar la condición física Los compañeros están a un ritmo ya de competición Y eso lo empezaremos a ver pues una vez que pase ese reconocimiento médico Y empieza a entrenar con el grupo Estamos muy contentos con el trabajo, con la plantilla que tenemos Ahora lo que nos toca es trabajar para sacar el mayor rendimiento para el equipo Había un objetivo inicial de una plantilla que habíamos hablado Que podía ser 21, 22, 23 jugadores como objetivo Pero el mercado con las circunstancias que tiene pues tiene variaciones y se pueden dar Ese objetivo inicial de una plantilla con un par de jugadores menos o tres También nos permitía la posibilidad de abrir la puerta a mayor número de entrenamientos A jugadores del Fabril que para nosotros también es algo muy importante Y el hecho de tener ahora la plantilla pues con ese número Quizá gocemos de menos posibilidades para esos minutos para chavales Pero vamos a intentar adaptar también el trabajo para que lo puedan tener Porque nosotros tenemos clarísimo que hay que hacer un trabajo coordinado también con el filial Que es importantísimo y bueno hoy es un ejemplo de ello Hemos tenido seis chicos del filial con nosotros Y esperemos poder tener más partidos de este tipo también Para combinarlos con entrenamientos cuando los podamos dar Para hacer ese paso del filial al primer equipo pues más cercano a los jugadores que llamen a la puerta Es que no te he entendido Si me sonaba pero digo no sé para no malinterpretarlo No, 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 no porque Bueno, lo que se había anunciado era el reconocimiento médico Una fecha para el reconocimiento médico Pero por eso como habéis visto yo siempre soy muy prudente Primero porque no me voy a cansar de repetirlo El entrenador no es el portavoz para hacer una comunicación oficial en cuanto a un fichaje del club Ni hablar por boca de un jugador para un tema personal suyo de un contrato Entonces yo soy muy prudente para esperar a que haya esos comunicados oficiales por parte de quien le corresponda El hecho de en ese día había una información de que el jugador venía a pasar reconocimiento médico Pero en el camino ha habido problemas de flecos y de la situación suya por lo visto con el Sporting Y eso es el mercado, esas son circunstancias que tú no controlas y que existen dentro del mercado Bueno ya hemos visto en las últimas horas, el último día del mercado de fichajes Pues produce muchas situaciones que es raro, pues que no se puedan cerrar por falta de tiempo Pues esto es lo que tiene el mercado y esperar hasta el último momento Las situaciones que se pueden dar y al final no se hacen Bueno nosotros somos optimistas que hay diferentes tipos de problemas Lo que no podemos tampoco es controlar los golpes que reciben los jugadores en partidos o en entrenamientos Es un deporte de contacto y en acciones fortuitas pues lamentablemente hay veces que los jugadores se hacen daño Por suerte pues son todos lesiones leves y esperamos por supuesto poder tenerlos disponibles para Vallecas a la mayoría Venga la última ¿En qué situación queda Cardoso en el deportivo? ¿Es por lo que la primera cuantía no tiene Bonsal? ¿En qué situación queda? No, Cardoso entrena con el primer equipo y tiene ficha del filial ¿Pero lo puedes convocar en cualquier momento? ¿Cómo es el del Costa? Entrena con nosotros todos los días y aunque tenga ficha del filial Todos los jugadores del filial son aptos a ser convocados por el primer equipo Como he dicho antes, el que llama a la puerta, la puerta se le abre ¿Saúl es un jugador, Saúl se queda como lateral izquierdo del equipo Una de las posibilidades que hay para ese puesto Y los demás jugadores, pues tanto Fernando Navarro como Luisinho Son jugadores polivalentes que también pueden actuar en otras posiciones Con lo cual no hay ningún problema Vale